Han salido testimonios de trabajadores de CIA y de lo explotados que son por Marvel por querer una secuencia en dos o tres semanas. No Way Home 2 en sus efectos a Sony, Digital Domain 3.0, Framestore, Luma, Crafty 8 Visual Effects, Cinesite False VFX, Mr. X y SSVFX. Spider-Man 2 tuvo a Sony Imageworks, ZOIG Studios y Barbed Wire trabajando en los VFX y con eso bastó para ganar un Oscar a mejores efectos y tener una excelente calidad. Stranger Things subió su cuarta temporada sin los efectos visuales sin terminar y apenas unas horas después subieron el resultado final. Beastman Away Home terminó algunos efectos estando en cines y créanme que la paga para ellos no es tanta. A veces no se les pagan todas sus horas y por eso algunos estudios están en lugares como en la India donde lo hacen sin problemas. Todo sea para ahorrar costos y tiempo. ¿En serio creen que están preocupados por entregarnos una buena película? ¿O están más preocupados por estrenar en diciembre y disfrutar de todo el dinero de la gente que está de vacaciones? Pero no se preocupen, Marvel es cine, ¿verdad?